Ve por él. Ve, ve, ve. Tómalo. Ahora tráelo, tráelo. Bien, bien. Ven aquí. Tráelo. Bien. Ven, ven aquí. Ven. Tráelo. Bien. Buen niño, ven. Niño grande. Ven. Ven, ven, ven. Lo estás haciendo bien. Te extrañaba mucho. Firat. Narin, aléjate de mí. Vérteme hace sentir muy mal. Firat, primero escúchame. No les dije de este lugar para denunciarte. Ya no confío en ti. Hace seis meses que estás viéndote con ese hombre. Y ahora esto, has llegado demasiado lejos. No me hagas esto, Firat. Incluso me traicioné a mí misma por ti. Traicioné mis ideales, mis creencias en la justicia por ti, porque yo sé que te amo. Creí que era inocente solo por instinto. No hagas esto, por favor. Déjame en paz. Firat, quiero que sepas que si me dejas ir ahora, esta vez será para siempre. Lo sé. No puedo vivir con las sospechas en mí. Te tomo más en serio de lo que crees. Y me rompes más el corazón de lo que piensas. Así que creo que es lo mejor. Está bien. Es prohibido. No puedo vivir. Lo sé. Adiós. No quiero volver a verte jamás en mi vida. Amén. Amén.